Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño con nuevo juguete contenta y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño